Hoy vamos a hacer un gin tónica distinto. Te voy a enseñar a hacer unos hielos saborizados para la hora de hacerte un gin tónica rápido y fácil. Voy a usar un molde de cupcakes, pero puedes usar el molde de hielo normal, sin problema, mi hermano. En cada espacio le voy a colocar algunas especies. Por otro lado voy a hacer el té de varios sabores. Yo escogí estos tres y los voy a ir combinando con las especies. Puedes utilizar el té de tu preferencia. La idea es dejarlos listos. Ahora voy con otro sabor. Tienes un trabajo inicial, pero si los dejas con anticipación es súper práctico y es solo colocarle el hielo de té en la copa y prepararte el gin tónica. Una vez terminado, vamos a colocarlo en el congelador. Un consejo si tienes moldes como maleables es usar una bandeja por abajo. Dejé congelado, pero mi congelador es tan mágico que ya está listo. Ahora vamos a preparar el drink aquí. Voy por un gin Bombay Saphir. Voy por un agua tónica. A la hora de escoger el hielo, solo usa un hielo del mismo sabor del té para que tu drink no quede con muchas especies juntas y que termine perdiendo la identidad. Ahora solo agarras la copa, colocas los hielos, colocas una dosis de gin, lo revuelves un poco para soltar un poco ese sabor del té y completamos con agua tónica. Queda muy lindo con los hielos coloridos y con las especies. Le vas a dar sabor a tu gin tónica. De manera muy práctica y una vez que tengas listos los hielos en el congelador, es solo agarrar y mezclar. Un verdadero iced tea, mi hermano. Quedó sensacional. Gin tónica iced tea. Quedó hermoso. Así que háganlo chicos, sáquenle una foto linda, etiqueten arroba drinkeros AL con el nombre del drink gin tónica iced tea que lo subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.